Bueno, el build de la electricidad que llevamos en esta casa, nosotros nos mudamos a esta residencia en diciembre del 2006. Y cuando nos mudamos aquí, todos los appliances eran Energy Plus para economizar. Y al principio sí no funcionaba de lo más bien, pero el costo de la energía ha continuado subiendo. Los últimos seis meses, que después de COVID, que estando toda la familia completa dentro de la casa, desayuno, almuerzo y comida, las lavadas de ropa, la máquina de lavar plato, pues nos subió bastante. Tuvimos tres meses corridos, que la factura eran 500 dólares plus. Y nosotros sabemos que la casa es grande, pero no es para tanto. Entonces, por unas amistades, que también utilizaron Solar, los Sosa, ellos nos recomendaron a Sandra. Y pues empezó la comunicación con Sandra. Y nos gustó, nos gustó el plan, nos gustó lo que nos presentaron. Y entonces seguimos el proceso. Vinieron a inspecionar el techo. El techo, pues ya la casa tenía 15 años. Y nos dijeron que nos convendría cambiar el techo. Y Solar, Equity Solar, se encargó de todo. Ellos contrataron al Insurance, ellos contrataron al HOA, que aquí en Florida, eso es grandísimo, saca el permiso. Ellos lo hicieron todo. Y en cuestión de un par de meses, ya teníamos el techo nuevo completamente. Y entonces comenzó la instalación solar. Que le digo también un proceso divino. O sea, los muchachos venían a trabajar. Empezaban a las 7, ya a las 6.45 estaba el equipo allá afuera. Y a las 7 en punto comenzaban a trabajar. Y no terminaban hasta las 5 de la tarde. Recogían todo. Siempre limpiando todo alrededor. O sea, quedamos muy contentos con el proceso. Y con la instalación. Pues, como mencioné, eran 500 dólares plus por 3 meses corridos. Que realmente nos abrió los ojos. Y dijimos, no tenemos que irnos solas. No hay otra. Y cuando el primer bill nos llegó de 165 dólares más o menos. Tomando en consideración que también pagamos unos 49 dólares, 50 dólares por servicios con Duke. De insurance para otras cosas en la casa. Sabíamos que los 50 dólares esos se iban a venir. Son 165, no pagamos. Segundo mes ya nos bajó a unos 70 y algo. Tercer mes 60. Ya el cuarto mes cuando nos vino la última factura. Que yo miro la factura. Eran 49 dólares con 7 centavos. O sea, el insurance que estamos pagando a Duke son 49 con 67. Eso ni tan siquiera el insurance completo estábamos pagando. Estamos totalmente satisfechos. Si hicimos ajustes, pues ahora las máquinas de ropa y secadoras se usan durante el día. Igual la máquina de lavar plato. Pero, o sea, realmente continuamos utilizando todos nuestros appliances, continuamos utilizando las computadoras, los televisores. O sea, aquí nuestra calidad de vida no ha cambiado. Actualmente ha mejorado con la cuestión de que no tenemos que pagarle los 500 dólares plus a Duke. O sea, realmente. O sea, realmente.